Hoy con alegría Con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro Ya se acerca el día de recordación Y rendí tributo, rendí tributo al Hijo de Dios A la medianoche el niño nació Y a las doce punto, a las doce punto el callo cantó Hoy con alegría, con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro Hoy con alegría, con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro Cantemos a coro para celebrar Esta noche buena con que se inicia la Navidad Mil felicidades, mil felicidades en la Navidad Y que el año nuevo nos traigan los dos de esperidad Hoy con alegría, con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro Hoy con alegría, con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro Para todos los niños del mundo Les canta Bestie en Navidad Ajá, pero qué bueno está esto Hoy con alegría, con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro El año nuevo cantando a coro Formemos la fiesta en pura hermandad Y que reinen siempre nuestras almas en seridad Hoy con alegría, con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro Cantemos a coro Cantemos a coro Para celebrar Esta noche buena con que se inicia la Navidad Hoy con alegría, con alegría digamos todos Que viva la Navidad El año nuevo cantando a coro A la medianoche el niño nació Y a las dos en punto, a las dos en punto El gallo cantó Vamos, vamos! Vamos, vamos! ¡Gracias!